Aquí está, este es el cierre 27.78 y nos está dando un rango de 28.43, 28.23, 27.33, 27.3. Este es el escenario que tenemos para los máximos, vamos a decir que son 27.78 y tenemos 28.23 contra 43 y tenemos el mínimo 27.13 contra 33. Ahora, dos cosas importantes, dos cosas importantes, que calculan los señores financieros para mañana, vamos a ver, para el 17 máximo, máximo 27.88, y mínimo, ah, no, 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 estoy mirando mal, estoy mirando mal, estoy mirando mal, término, ok, mañana 17, ellos están calculando 27.89, y... ¿Qué? Pues mañana es 18, hoy es 17. Uy, 28.19, gracias, 28.19 y 27.40, ellos están calculando mañana eso, así que en la vela de hoy, tuvo, vamos a especular con los máximos de hoy, subo un máximo de 28.37, 28.37, 28.37, ok, y el mínimo 26.27, aquí, aquí hay un máximo 28.37, 28.37, ok. Quiero que me digan rápidamente, señor, ayúdenme con el tiempo porque no puedo estar divagando tanto aquí, esperando que ustedes me respondan, ok. Díganme, ¿qué fue lo primero que ustedes vieron? ¿Qué fue lo primero que ustedes vieron? Y voy a hacer la secuencia. Cerró oficialmente así. Sí, profesor. Tiene un máximo 28.43. El rango del máximo, de 23 a 43, un promedio 33. Rango mínimo, 13, 33, un promedio 23. ¿Qué fue lo primero que ustedes vieron? Vamos. Disparen. Tienen que mejorar, tienen que mejorar. A ver, ¿qué? Estuvo a cuatro centavos del máximo. Yo no estoy escuchando lo que están diciendo. Estuvo a cuatro centavos del máximo, el nuevo rango que sacó. No. Está bien lo que estás diciendo. Este es el rango de hoy. Y este es el rango, ok. Este es el rango de hoy. Y este es el rango promedio. Ok. Vamos a calcular. Contra este número. Este rango. Es superior a este. Si en términos técnicos, mañana que tenemos lectura de ganancias trimestrales. Mañana es un día fundamentalista. Vamos a llegar a las cuatro de la tarde. A las cuatro en punto, reportan las cifras. Y ahí cerró Alcoa. Si ustedes están diciendo que vamos para 28.33 ahora. Y cada vez que calculamos el destino. Y si mañana tenemos un destino positivo. Estamos calculando un destino positivo. Y estoy viendo que tengo 28.33. Y hoy llego a 37. ¿Qué significa en términos de la vela y del swing? Olvídense de la... Hoy tengo 37 acá. Y mañana tengo 33. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa para ustedes eso? ¿Qué significa eso? Vamos. Se acabó el swing. Máximo inferior al anterior. Vela de salida. Eso es lo primero que... Cuando ustedes calculan. Ustedes no tienen... Ustedes están haciendo anticipaciones. Así que ustedes están anticipando que mañana vamos a tener 33. ¿Ok? Ahí está. Mañana tenemos 33. Hoy tenemos 23. O sea, mañana vamos a tener 23 en mínimo. ¿Ok? Así es el tema. Así son los números que estamos sacando para mañana. Comparado con los máximos de hoy. Yo tengo 37. Esto tiene 33. Significa que tengo 4 centavos menos. Tengo una vela de salida. No contra este. Este es el rango máximo del máximo del día. Y este es el rango inferior del máximo del día. Si es 23 todavía tengo ventaja. Teniendo en cuenta cómo ella termina. Teniendo en cuenta cómo ella termina. 78 contra 37. 28, 37 menos 27, 78. Tenemos 60 centavos casi. O sea, que ella del máximo a donde cerró ahora. Hizo el swing de 65 centavos. Hello. Cuidado con eso. Voy a poner postmark. ¿Cuál es el postmark? ¿Cuánto vale el postmark ahora? 77. Vamos a ver. Sí, pero está ahí. 78. Pero, quiero que entiendan. Postmark. Voy a buscar postmark. Porque esta es mi orientación. Esta es mi orientación. Esto es lo que estamos teniendo. ¿Ok? Esto es lo que estamos teniendo. En velas de un minuto. 27, 78. ¿Es el destino del swing ahora? Mañana vamos a tener 27, 78 como destino. Mañana vamos a tener un destino superior a 27, 78. Rápido. Sí. ¿Por qué? No. Yo pienso que no, porque está EMA 200. ¿Qué pasa con esta EMA 200? Ya está quedando sobrecomprada en EMA 200. ¿Y desde cuándo está quedando sobrecomprada? Desde las 2 y 57. Desde las 2 y al 3. Así que hay que tener mucho cuidado. La última hora. Ella nunca ha podido ser negociada. Por encima de 200. Ahí no hay negocio para ella. En velas de un minuto. Yo sé que cambia muy rápidamente porque es una vela de un minuto. Vamos a buscar 5. ¿Qué tenemos ahí en velas de 5 minutos? ¿Qué formación hay en velas de 5 minutos? Proficial de promedio, profe. ¿Qué formación hay en velas de 5 minutos? No sé de qué me hablaron de promedio. ¿Qué dijeron? Un rango. ¿Qué hay ahí? Una rotación masiva. No hay rotación masiva en ninguna parte ahí. ¿Qué hay? Vamos a ver. Le estoy dando la respuesta. Ahí está la respuesta. Máximos inferiores. Está muy bien. Máximos. Cada vez más inferiores. Pero ojo. Desde aquí. Hasta allá. Tenemos mínimos superiores. Ojo. Que estamos en una formación que se llama simétrica. Así que tenemos que calcular si rompe de alguna manera. Así que 5 minutos. 5 minutos. Me está dando un comportamiento de indecisión neutral. 15. Estoy tratando de buscar algo. Algo me tiene que dar. Algo me tiene que dar. Basado en 15 minutos. ¿La rotura va a ser positiva o negativa? Positiva. ¿Por qué? Positiva, profe. Porque ya están las parabólicas acercándose. No, 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 no. ¿Están en la situación? Descuenta. ¿Por qué? Siempre me he puesto un poco crudo con las parabólicas. Olvídense de las parabólicas. Esto mide tiempo. Pero todavía le faltan mucho a las parabólicas. ¿Por qué? Va a ser ruptura. A la alza. Y no a la baja. ¿Por qué? Porque hay un triángulo ascendente. No. Hay organización perfecta de los propios medios. Vamos a decir que no hay una organización perfecta. ¿Por qué estamos arriba de más 20? Porque aquí estamos en colisión total. Aquí hay una indecisión muy grande. Pero hay algo ahí que mejora mi pensamiento. Hay algo ahí que mejora. El MACD. No. Olvídense el MACD. El crucema 50 contra 200. Por encima de más 50 contra 200. ¿Por qué? 50 contra 200. Hay 50 velas de 15 minutos. Jotando los y medio. Y ya eso trabaja en contra de cualquier voluntad para hacerle corto a ella. Así que el triángulo simétrico de 5 minutos. Hello. Esto es lo que tenemos. Un triángulo simétrico. Y en un promedio superior. Tres veces el promedio. Tenemos una continuidad. Porque tenemos un cruce de 50 contra 200. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Así que aquí tengo algo que no me ayuda. Vamos a buscar promedios mayores. 30. ¿Qué tengo en 30? ¿Qué tengo en 30? Que elimina cualquier ventaja para corto. ¿Qué tengo? EMA 20 contra 200. EMA 20 contra 200. Todavía 50. Le falta mucho para cruzar 200. Todavía falta mucho. No nos hagamos la idea. Esto es una vela de 30 minutos. Aquí tenemos 20 velas de 30 minutos positivas. ¿Ok? 20 velas de 30 minutos positivas. Así que aquí nadie puede estar haciendo cálculos de corto. Nadie puede estar haciendo cálculos de corto. Pero hay algo ahí que me preocupa. ¿Qué es lo que me preocupa de esta gráfica de 30 minutos? La de 15 está igual. Y la de 5 está igual. Pero voy a empezar por 30. ¿Qué es lo que me preocupa de 30? Vamos. Miren bien ahí. El Maldi está en su etapa negativa, profesor. Olvídense del Maldi. Es un misceláneo. No es un fundamento técnico extraordinario. No. Olvídense del Maldi. Hay cosas que son más fuertes que el Maldi. Ley Quero 20 con 50. Aquí tenemos una ley Quero que es 20 con 50. Significa que es el último desarrollo de expansión de ley Quero. Aquí está. Dos de ellas. Una es 9.20 y 9.50. Y aquí tengo una. A ver. Y aquí tengo una que es 3 contra 9. O sea, hoy nos pasó que en esta rotación de ley Quero, nos desgastamos en esta vela para abrir corto, cuando estaba en desarrollo, la anticipación de 9.20 y 9.50. Y para último, 20.50. Si hubiéramos visto esto, si hubiéramos estado pendientes, no estuvimos pendientes de ella. Para el alza, no estuvimos pendientes. Pero para el retroceso, sí estuvimos pendientes y nos fallamos un centavo. Después se las voy a enseñar. Pero yo necesito que ustedes estén pendientes. Esta es la última rotación que viene a esta base de datos. La última rotación. En 30 minutos. ¡Up! Así que, ahora debe construir el swing. Esta es la rotación. Y ahora debe construir este rango que está aquí. Antes de las 4 de la tarde de mañana. Porque mañana puede estar en 21 acá. ¿O en 45 acá? No va a estar en 45. No es para tanto. Lo más probable es que termine en 19 mañana. ¿Ok? Pero yo no opero contra reportes de ganancias. No me importa. Cuando pasen las noticias, todavía tenemos el día posterior al fundamento que se llama post-fundamento. Mañana, que coincide que son las 4 de la tarde, para las 9 de la mañana ya vamos a tener la misma idea. Así que hay que tener mucho cuidado. La dirección de ella, aunque en términos de 15, de 5, tenga una estructura a la alza. Ahora, este fenómeno que hizo ella hoy. Este rechazo al máximo del swing, me abre una área pendiente de 50 centavos a la baja. Así que de aquí a mañana, antes de que abra el mercado. El mercado me tiene que dar esta rotación que era de 27.42 para que me llegue a 27.15. Dice que es esto para que nuestro querido Señor Quero pueda salir de la posición de corto que abrió aquí. Y miren todo lo que pasó. Así que hay algo que quiero que entiendan. Quero sufre una situación de decisión de cerrar la posición cuando ya estaba llegando a este extremo. Quería cerrar la posición ahí. Yo quiero que ustedes entiendan. Él abre un corto acá. Y si usted está moviéndose en el swing y no quiere retirarse del swing, quiere continuar en el swing, usted tiene una sola forma de hacerlo. Con flujo de caja. Para 27.15 ya Quero había agotado toda la plata. O sea, nosotros, yo entré en ese mismo, entré posterior a 25. No me di cuenta que iba a haber rotación de 3. De 9 contra 20 y de 9 contra 50. Me fui completo. No vi la anticipación de la rotación de 20 contra 50. Pero bueno, pero tenía capital, mucho capital. Así que entré en 25 y seguí moviéndome. Seguí moviéndome. Y en este entorno, en este entorno, son velas de 30 minutos. En ese entorno hice cortos y gané todos los cortos. Ya cuando llegó a 78, fue el último. El último fue. Necesito que me ayuden con los micrófonos. Pude salir, pude negociar perfectamente todos los cortos. Gané plata. El señor Heriberto también ganó plata, que empezó en 27.54. 27.54. Yo empecé en 27, cerca de 27.30. Vamos a ver, 27.30. Yo empecé acá. Empezó en 24. Yo pude subir mi costo a 73. Casi 74. O sea, mi costo estaba en 74 aquí. O sea, que cuando nos movimos internamente entre estas velas y estas velas, Estas son velas de 30 minutos, con velas de 5. Fui vendiendo 86, retrocede a 78. Fui, aunque tenía una posición acá, todos los cortos que fui abriendo, los fui abriendo, los fui cerrando. Ya se lo he explicado en unas clases atrás. Cuando usted se traba en una posición, yo tengo 27.54, 27.25, no importa. Yo empecé a abrir corto en 86, 82 y lo cerraba en 74. Volví a subir y lo volví a vender, lo cerraba y fui acumulando capital. Terminé muy bien el día de hoy. Pude haber terminado mejor si hubiera hecho un largo. No hice un largo. Ahí me comí todo el maño, porque de 20 de aquí, hubiera llegado a completar todo este swing perfectamente mirando estas anticipaciones de rotaciones. Así que ahora tengo una rotación última. Esta es la última rotación centrípeta de Kero. Esta es la última. Así que aquí me hace falta a quién, quién me ayuda. ¿Quién me hace falta ahora? ¿Qué tiene que darme el mercado ahora? Vamos. Vamos. ¿Qué me tiene que dar el mercado ahora? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿La primera play Kero de 3 contra 9 negativo? Exactamente. Me tiene que dar 3 contra 9 negativo. El primer down Kero de 3 contra 9. Y voy a vigilarlo. Y después me tiene que dar 9 con 20. Y después me tiene que dar 9 con 50. Y después me tiene que dar 20 con 50. La ley Kero abre el ciclo y siempre, siempre cierra el ciclo. Aquí no se queda una ley Kero pendiente. Si no es al día siguiente, es 3 días después. Pero no se queda. Estoy pendiente. Se acabó en 9 con 20 y no vino más. Ah no, espérate ahí que va a venir 9 con 50. Y va a venir 20 con 50. En toda esta historia, aquí no ha habido un ciclo Kero incompleto. Todos empiezan en 3 contra 9 y todos terminan con 20 con 50. ¿Correcto o incorrecto? Ahí están todos. Aquí no se queda nada pendiente. Así que aquí vino 20 con 50 up. Así que viene ahora 3 con 9 down. Y ya lo tenemos. Ya lo tuvimos hoy. En 15 minutos. 15 minutos. Down. Este es el cierre del up anterior. 3 contra 9 que vale 27.94 y 27.90. Después se abrió 1 y se cerró siguiente. O sea que ya tenemos 3 contra 9. Pero en 5. No solamente tenemos 3 contra 9. Acá. Pero ahí. Tenemos 9.20. Down. 9.50 down. Y ahora tenemos. ¿A quién? Bueno esto. 20.50. Esto es 20.50. Pero bueno esto es postmarker. Aquí no se le puede prestar mucho tiempo. Pero ya esto viene a una rotación. Así que. Aquí ya terminamos. El ciclo. Y va a continuar. Cuando estábamos trabajando. Cuando estábamos trabajando. Teníamos. Estábamos viendo esto. ¿Dónde? Nos faltaba. ¿En qué vela faltaba? ¿En qué vela faltaba? En la rotación de 20.50. Aquí. Aquí dimos 20.50. 20.50. Ah. En velas de horas. Aquí está. Velas de horas. Murió 20.50. 20.50. Aquí 20.50. Este es 20.50. Está claro ahí. Porque no recuerdo. Ah. Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. Que dijimos. No llegó a completarse. Ahí. Cinco minutos. Aquí está cinco minutos. Cinco minutos. Tenemos. Fue ahí en donde no se completó. Cinco minutos. ¿Qué era? La primera vez que no rotó 20 contra 50. La primera vez que no rotó 20. No. Rotó 20 contra 50. 20 contra 50. Down. Acuérdate que llegó a rotar. Pero hubo un promedio donde no llegó a rotar el último que le faltaba. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Aquí en cinco minutos. 20 con 50. Down. 20 con 50. Down. Ahí está. Rotó. Y ahora tenemos. Tres contra nueve. Ah. Con el inconveniente que tenemos acá. A Mrs. A Mr. E más 50. Así que. Mr. E más 50. Así que. ¿Qué promedio fue que dijimos? Hoy murió acá. Hicimos. Hizo tres contra nueve contra cincuenta. Vamos a decir. Velas de 15 fue. Velas de 15. Bueno. Ahora. Quero no recuerda eso. Porque yo no le recuerdo tampoco. Que vimos que fue la única que no se completó. Ah. Así que. O down. No sé qué fue. Así que eso es lo que tenemos. Vamos a sacar los números. Vamos a calcular. Los números que tenemos para. El mercado. Regular. Vamos a empezar con velas de día. Velas de día. Esta vela. Miren qué clase de vela hizo ella hoy. Strike. Hay una formación de vela que es así. Así que vamos a construir los datos. 10, 17. Regular. Vamos ahora con velas de día. No hay nada. No hay nada. Pero si mañana continúa. 20 centavos arriba. Viene la rotación de tres contra nueve. Ok. Viene la rotación. No hay day. Hora. Vamos a ver qué hizo en hora hoy. Hora. Cuatro de la tarde de ayer. Aquí tenemos la primera. Diez de la mañana. Hora. Y esta es up. Up. Y tenemos la primera que es. Que son dos. Tres con nueve. Ah, no. Tres. Nueve. A ver. Es nueve. Veinte, profe. Sí, pero tengo tres nueve. Up. Y up. Nueve. Veinte. Las dos. Aquí. Tres. Nueve. Nueve. Veinte. Apague el micrófono. Ayúdenme con el micrófono. Veintisiete. Veintinueve. Veintisiete. Y nueve. Y nueve. Veintisiete. Y veintisiete. Once. Tienen que ayudarme con el micrófono. Cristian Martínez. Apaga tu micrófono, por favor. Y nueve. Y nueve. Y nueve. Y nueve. Vamos a ver. A ver. Vamos otra vez acá. Y nueve. Y nueve. ¿Qué es? Veintisiete. Veintisiete. Nueve. Y veinte. Veintisiete. Diez. Y veintisiete. Diez. Ok. Esta rotación nueve. Veinte. En velas de hora. Veintisiete. Diez. Es el recurso que yo tengo contra la posición de Quero. Esto es. Veintisiete. Veintinueve. Veintisiete. 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 Yo sé que ella viene para ahí. Mañana tiene que suceder. Porque yo no quiero ver a Quero ganar tres mil dólares porque mañana tengamos un reporte negativo. Bien negativo. Si él ha sufrido mucho con el negativo, yo no quiero ver a Quero con tres mil dólares ganando. Yo no juego los reportes de ganancias. Yo no juego con eso. Yo no opero contra ellos. Yo estoy afuera. Así que. Y tenemos después. ¿Cuál es la que tenemos después? Nueve cincuenta. Nueve cincuenta. Miren. Miren. La sucesión de promedios de hoy. Miren eso. Hora. Así que. Nueve. Veintisiete. 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 Veintiocho. Y cincuenta. Veintisiete. 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 Así que ya yo sé que veintisiete. Veintisiete. Veintisiete viene. Él está en quince. Y bueno. En el peor escenario no va a tomar una pérdida grande. Ok. No va a tomar una pérdida grande. Pero cuando a usted se le acaba el dinero. Y usted tiene un deterioro de diez centavos. Ya esa fue su última oportunidad con cualquier activo. Si usted tiene todavía dinero para escalamiento. Usted puede saber que si usted está siguiendo la rotación Quero. En expansión negativa. O sea en expansión positiva o devaluación negativa. Ya usted lo único que tiene que esperar. Que llegue la última rotación para que usted diga. Entro hago escalamiento. Y protejo mi costo. Y voy a salir de él. Él lo vio hoy. Él lo vio hoy. Así que tenemos nueve contra cincuenta. Nueve contra cincuenta. Ahora viene la última. Esto fue bello hoy. Muy bello hoy. Para una vela de horas señores. Esto fue salvaje. Veinte cincuenta. Veinte cincuenta. Veintisiete treinta y seis. Veinte. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué número es? Veinte veintisiete treinta y seis. No, no diga veinte veintisiete. Ah, el promedio veintisiete. Y cincuenta veintisiete treinta y cinco. Ahí está. Ok. Yo sé que va para ahí. No hay duda. No es. Yo no he cerrado señores. Un día. Con pérdida. Siguiendo la ley. Ok. Yo siempre salgo bien. Con la ley. Que. Es un argumento que es irrefutable. Así que esto tengo. Vela app. Tengo toda la secuencia. De. Horas. De las velas de horas. Así que voy ahora para velas de treinta. A ver que tengo aquí velas de treinta. Tengo una que se llama. Esta es. El de ayer. Este es el de hoy. Que tengo ahí. En treinta minutos. Tengo app. App tres contra nueve. Tres contra nueve. Y que más hay ahí en esa vela. Nueve contra cincuenta. Y nueve contra cincuenta. Correcto. Correcto. No, no. Esto fue hoy masivo. Y nos comimos. Yo me comí el maño con la rotación. Para largo. Yo me comí el maño. No vi esto. No vi esto. Hubiera hecho yo mucho más dinero de lo que hice hoy. Pero bueno. Tres contra nueve. Veintisiete. Veintisiete. Y nueve. Veintisiete. Catorce. Veintisiete. Catorce. Nueve. Veinte. Nueve. Cincuenta. Sí. Nueve. Cincuenta. Veintisiete. Catorce. Y veintisiete. 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 Ya yo sé que esos números vienen. Esos son los números que vienen. a las 11 de la mañana terminó la última la última terminó ¿qué se llama? 20 y 50 ya, la última, y nosotros aquí comiendo cáscara haciendo corto antes de las 11 de la mañana no, no se puede viene la rotación 20 y 50 a las 11 de la mañana y ya sabemos que la rotación es 27 a ver ¿cuál es? 50, 27, 18 le subo 45 más 45 27, y le sumo 65 27, 27 18 más 65 27, 83 esa es la expansión del swing y llegó 28, 37, fue una maria fue una locura para haber hecho un largo y nosotros aquí trabado con los cortos, que ganamos dinero pero no es necesario ser corto cuando hay expansión siempre lo decimos, pero yo me comí el maño así que aquí tengo 20 27, 22 y 50, 27, 18 18 fue duro y aquí tengo 3 abriendo y cerrando 3 abriendo y 3 cerrando que vamos a ver 3 abriendo y 3 cerrando aquí hay un down 3 contra 9 ¿verdad? y aquí hay un up 3 contra 9 que no sé si cargarla porque están en la misma área así que no la voy a incluir 15 minutos vamos a ver que hicimos con 15 minutos uy, como hay ley pero, no, esto fue esto tiene que ser comprendido tenemos que comprender estas cosas no pueden pasar por alto una rotación masiva en 15 minutos no puede pasar por alto no puede pasar aquí en la misma vela hubo 3 contra 9 miren que animalada miren que animalada 9 con 20 y 9 con 50 y nosotros bajamos con corto miren que animalada miren que animalada éramos 3 ahí éramos 3 ahí uno un poquito mejor un poquito más y nosotros ni yo ni vi eso yo no vi eso me dio pánico esto o sea pensar que yo está bien me puedo llevar una rotación pero 3 rotaciones en la misma vela y yo no mirando eso lo único que falta es que cuando aparezcan estas rotaciones aparecen una indicación en la gráfica que tiene que estar pendiente me hace falta que salga una manita y me haga oye te que reacciona que te pasó rotación masiva y nosotros bajamos con corto ay Dios mío que Dios no puede ser el cansancio que es cansancio era las 9 de la mañana con una taza de café así con leche estaba comiéndome un maño ustedes saben lo que es un maño no no ahí un pupú de este tamaño así que 3 contra 9 27 14 y cuando él me llama ya yo tuve que entregarme a Dios y estuve sentado con el patriota que nos ha dado una de las cosas más ricas que tiene este negocio y había que sentarse con él hasta el final llorar con él hasta el final así que 27 0 3 estos entornos todo esto que ustedes ven acá todo esto viene pero teníamos que haber teníamos que habernos movido con con el swing no en contra del swing esto fue psiquiátrico hoy psiquiátrico psiquiátrico vamos a ver que tenemos vamos a ver que tenemos aquí tenemos una ley que no una ley que no que abre down aquí una ley que no abre up voy a irme por la última 39 down y esta es la primera divergencia ok esta es la divergencia que el operador tiene que observar esta es la divergencia hasta aquí llegamos 15 o sea que en esta en esta swing esto es lo primero que tenemos down y es lo primero que debe amanecer down así que yo le pido a Dios que mañana tengamos down 920 950 950 en la primera vela y vamos a hacer dinerito con con el señor quiero ok 13 minutos 12 más 1 que tenemos miren quien está ahí ya up 920 down 920 así que quedó cerrado está todo polisionando ahí todo está dando falsa falsa información aquí aquí hay 920 down 39 down pero hoy en velas de 10 minutos ya hay una anticipación aquí tengo 920 up aquí tengo 920 down aquí cierra y quedó 39 down en 10 minutos tenemos la vela cerrando por debajo de mavent así que señores vamos a ver que nos da el día de mañana pero no nos puede pasar lo mismo no nos puede pasar lo mismo vamos a ver vamos a ver como calculamos esto vamos a abrir día 17 vamos a ver así que primero de todo 2778 vamos a crear los rangos los rangos vamos a ver acá los rangos velas de hora estoy moviendo los rangos para el día de mañana perfecto ahora vamos a ubicarnos vamos a ver cuál es el número máximo 28 2843 2843 2843 2843 2843 es el máximo wow de qué estoy hablando acá 2843 estoy en 2743 yo decía y esto qué cosa miren todo lo que aumentó ella hoy 2823 ahí está rango máximo y el mínimo está 27 30 ahí 27 13 ahí está vamos a eliminar que esto es el costo de él así que tenemos tres leíqueros ahí una 2703 2703 con los datos de ahora los datos de octubre 17 vamos a ver octubre 17 estamos teniendo en torno de 28 aquí no hay nada de 28 vamos a buscar datos de 28 qué día tuvimos datos de 28 datos de 28 2830 octubre 10 y 11 vamos a ver vamos a manipular 28 28 28 octubre 10 y 11 16 13 12 vamos a marcarlos todos a ver qué nos da 26 80 no 27 45 27 45 no así que el día 13 que es 26 hay que eliminarlo ok que tengo hasta ahora 26 89 muy bajo vamos a eliminar todos los 26 este que es el día 16 hay que eliminar el día 16 vamos a ver 27 13 27 65 y 27 99 27 65 27 65 y 27 13 y este es mi destino para mañana una ley quiero esto lo eliminamos no tiene nada que ver con esto así que esto es lo que tenemos para velas de hora donde velas de hora tenemos velas de hora tenemos que ya llegó el último de 20 50 este es el último de 20 50 ahora me debe dar esto 3 9 si mañana nos da 3 9 pero mañana estamos salvados en velas de hora si mañana hay rotación de 3 contra 9 porque es es ilógico cuando llegó a EMA 200 yo le dije Jaquero tú vas a ver lo que va a pasar contra EMA 200 va a morirse en EMA 200 va a morirse aquí hay salida esto es salida salida así que esta razón tiene que ser fundamentalista a la baja ¿cómo está el postmarque? 27 88 27 88 27 88 perfecto está buscando el máximo y va a rechazar ese máximo y va a hacer la apertura va a hacer apertura negativa para mañana estoy bien muy bien muy bien muy bien muy bien 27 88 y tenemos una ley que era en 27 99 30 ahí tenemos 30 el mínimo está por debajo de EMA 200 en 15 minutos va a ser muy difícil esto va a ser muy difícil esto va a ser yo creo que quiero se va a ser rico con la apertura de las 4 de la tarde ese va a ser rico se va a ser rico así que se va a ser rico porque estamos en el mínimo de 2 años el mínimo histórico de 2 años así que el mínimo histórico de 2 años miren señores ese es el mínimo histórico de 2 años a ver 2021 el mínimo de 2 años estamos en el mínimo de 2 años mañana no va a pasar nada que revierta esta historia de dos años no, eso no existe ellos no han descubierto todavía el aluminio transparente y el precio del aluminio está tan bajo tan bajo tan bajo que todo lo que producen no cubre casi el costo tienen un costo industrial muy grande así que no no, aquí ni en vela de semana hay nada vela de semana no hay nada vela de día hay un rango eso es un rango y ya tocamos el máximo de rango así que como un macho hay que aguantar ahí no se vende nunca el máximo de ninguna vela nunca se vende el máximo de ninguna, se compra el máximo de una vela nunca se compra el máximo de ninguna vela así que si estamos en corto no se compra el máximo de una vela casi compra acá arriba mira donde está ahora 77 así que cuánto se negoció en la vela de 15 minutos cuánto se negoció en 2788 lo quieren ver 14 sesiones nada no hay nada no sé si quiero me estará escuchando pero tú eres el macho de la película tú eres el macho de la película son 14 sesiones aquí no hay nada por eso no me gusta el post market porque es muy débil así que esto es lo que estamos teniendo señores una lectura para mañana así que las leyes que tenemos quedaron pronunciadas en velas de hora quedaron agotados todo el swing y EMA 200 yo quiero que ustedes entiendan miren EMA 200 EMA 200 desde octubre 2 octubre 2 lleva 16 días dice a ver 15 días que no ha podido ha podido rebasar EMA 200 EMA 200 EMA 200 ya murió murió miren EMA 200 desde cuando está EMA 200 miren eso señores no demasiado 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 EMA 200 no desde cuando está EMA 200 controlando esto ay cambié algo agosto del 2023 esto ha sido un desastre no te preocupes quiero operamos mal hoy tú operaste de los tres el que se hizo aquí un kamisaki fuiste tú tú te mataste hoy usando demasiada plata te quedaste sin plata rápidamente no entonces poco a poco poco a poco poco a poco yo tengo para poder abrir una posición o sea yo puedo poner una orden mínima de mil me hacen un picotillo pero estoy lanzando 500 antes lanzaba 300 y puedo poner muchas órdenes de 500 ningún operador debe estar abriendo 100 acciones tiran una tienen una carnada al mercado si usted no tiene un claro de la lectura tiran a ver cómo reacciona el mercado en el nivel que ustedes están comprando vendiendo y si da negativo son 10 acciones que tiraste ahí deja que reaccione si no logras ver si no logras identificar el pattern los patrones tira 10 acciones te la van a negociar son 10 acciones hoy me negociaron 1, 2, 3, 4, 5, 9, 18 me formaron un picadillo que parecía carne de la carne de vaca la más barata así que no hay problema no hay problema se acabó la clase señores cuídense estoy muy cansado una hora y 31 minutos cuídense cuídense mañana mañana vamos a mañana vamos a ver qué va a pasar con a las 4 de la tarde a las 4 de la tarde así que cuídense señores vamos a interrumpir ya me vas a hacer café ¿qué? si mismo ya déjame pagarlo déjame pagarlo ab編 listo